Bueno, estamos con Gastón Vega, uno de los, bueno, elegido la figura por matineros en este partido, en esta victoria, primera victoria en el torneo defensor de Esquiu frente a defensores de Fiamalá. Bueno, Gastón primero, felicidades por el premio. Y bueno, qué partido, ¿no? Bueno, muchas gracias por elegirme. Y bueno, muy contento por el triunfo, que este era lo que buscábamos nosotros, ¿no? Creo que estuvimos bien desde el primer tiempo nomás, que fuimos a buscar el partido, y en el segundo tiempo hicimos mucho el desgaste. Sí, nosotros tuvimos un partido entre semana y se nos complicó lo último, pero tratamos de buscar siempre el partido, ¿no? Bueno, se mejoró mucho con respecto al partido pasado, ¿no? Sí, se mejoró muchísimo. Creo que era el primer partido. Y bueno, ahora tuvimos la revancha, creo que esto es un torneo largo. Y bueno, vamos a tratar de sumar lo que más podamos. Bueno, hoy tuviste un partido ya, recortándote un poco por la derecha, ¿no? Haciendo un poco de desastre por ahí, ¿no? Sí, estuve como el pie del topo, bien por derecha, que por ahí es mi fuerte, ¿no? Así que contento también, personalmente también. Bueno, Falda Lucas Sosa, también otro jugador de buen pie. El zorro siempre ahí atento arriba. También tiene otro... Hoy entró también una abuela amada, entró bien, le tocó jugar y lo hizo bien. Bueno, tiene un buen equipo, parece, para lo que viene, ¿no? Sí, bueno, Lucas tuvo la mala suerte de lesiones en el partido pasado. Bueno, creo que tenemos un equipo que son buenos jugadores, por algo están acá. Por algo lo llevamos al topo, así que bueno, contento con todo el equipo, los chicos quedaron afuera. Y los inferiores que también se suman para que podamos entrenar nosotros todos los días. ¿El gol dedicado a quién? El gol dedicado a toda mi familia, a mi novia, que siempre está. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.